Un abrazo amados de Dios, el Ruach, el Espíritu de Dios, el fuego de su presencia, el Espíritu Santo que representa el fuego. Continuamos hablando del hermoso Espíritu Santo de Dios y le damos gracias por permitirnos llegar a cada una de sus vidas. Isaías capítulo 6, versículo 7 ¿Culpabilidades? ¿Miedo? Ansiedades, angustias, pero muchas culpas desde que nacemos y tenemos que renunciar a ellas. Y el Señor entonces pone un carbón encendido en tu boca para quemar ese pecado y esa mentira. El fuego de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él te perdona, Él te ama, quita de ti toda culpa y toda carga, no más. Permite que el Espíritu Santo de Dios con su fuego purifique tus labios. Si has pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo y al Espíritu Santo nuestro Restaurador. Te invito hoy para que pongas delante de Él tu vida y oremos juntos. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres fuego que limpias. Limpias, limpia en esta hora todo pecado y toda contaminación. En el nombre poderoso de Jesucristo, decreto libertad sobre tu vida y donde te encuentras. Se rompe toda mentira del enemigo y toda condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios renueva tu vida con el fuego de su presencia y restaura tus labios. Y pone un carbón encendido, el fuego de él, para que empieces a hablar cosas de poder, de unción y de bendición, decretando vida y no muerte. Te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret por la unción del Espíritu Santo de Dios. Y decreto sobre tu vida, la presencia, la soberanía del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Te bendecimos, que continúen disfrutando este sábado. Les amamos. Bendiciones.